Bienvenidos fanáticos de IARGE, ¿cómo están? Creo que la mayoría ya sabe por qué se los informé en un vídeo anterior, pero por las dudas de que alguien no se haya enterado, les comento que el capítulo 89 se va a emitir recién el domingo 14. Recuerden que para estas fechas algunas producciones se toman unas mini vacaciones debido al ramazán y en este caso IARGE se tomó dos semanas, pero de todas formas acaba de salir el segundo avance del capítulo 89 y es eso lo que voy a estar analizando en este vídeo. Recordemos que el episodio anterior terminaba con EREN, en realidad se escuchaba un disparo y no sabíamos si EREN había mandado con Mandinga porque los abusadores no se van al cielo, no se van con San Pedro, se van con Mandinga y lo que no sabíamos era si EREN se había animado a eliminar a este sujeto. Y la realidad es que los avances no despejan esta incógnita, aunque sí lo vemos prender fuego al auto del tipo. Así que a mí me da la impresión de que sí, que sí lo mandó al infierno y que escondió al finado en el pozo de los fiambres. Este segundo avance comienza con Yecta haciendo de abuelo, él va a buscar a Elif y a Merjan al jardín y dice ¡Sorpresa! El abuelo Yecta vino a recogerlas. En la próxima escena nos encontramos con Yailin y con Ilgaz y él le comenta a su esposa. Ella le dice a sus amigos, con ella se refiere a Merjan. Merjan le dice a sus amigos, Yecta es mi abuelo, mi abuelo esto, mi abuelo lo otro. Así que Ilgaz se volvió un padre celoso, está celoso de Yecta. Ya sabemos cuál es el principal defecto de Don Perfecto, que es celosón. Ya lo vimos con Yailin y ahora lo vemos con Merjan. Y Yailin medio que se burla y le pregunta ¿Es que acaso no puedes compartir a tu hija? Solo contigo, le responde Ilgaz, el papá celoso. Pasamos ahora a Eren y a Efe. Y Efe le pregunta a Eren ¿Cómo terminará esto? Y Eren, que parece que ya está entregado, es como que está entregado, que sea lo que Dios quiera, le responde No me importa cómo termine. Créeme, ya no me importa. Creo que Eren se refiere a que ya no le importa lo que vaya a pasar con él porque en el adelanto anterior vimos que tanto el jefe de policía como Ichlal ya estaban empezando a sospechar que Eren andaba en algo. Así que él sabe que tarde o temprano lo van a agarrar. Vamos ahora con Osman Retonto para los amigos y creo que este apodo le sienta a la perfección. El Yinar 2 prácticamente. Él sale de una y se mete en otra. Ahora vemos que está en el idilio con su Ruth, está como un adolescente enamorado y ella le pregunta ¿Harías cualquier cosa por mí? Sí, le responde él todo entusiasmado. Lo haría todo. Todo, le pregunta ella. Sí, todo, le responde él con la vemencia de su amor. Y en la escena siguiente vemos o empezamos a intuir que era lo que quería su Ruth. ¿Qué quería decir con este todo? Porque vemos a un viejito que está con un respirador. Me parece que su Ruth nos salió mentirosa porque no era viuda, como le había dicho a Osman, sino que se quiere convertir en viudita. Y me parece que para eso lo va a necesitar a Osman. Por lo menos esa es mi impresión por lo que veo en este adelanto. Luego pasamos a Yektai, a la Chin. Ella le está destrozando la casa y llega Sorin. Entonces él la mira y le pregunta ¿Te volviste loca? Sí, finalmente me volviste loca, le responde la Chin. Para el final volvemos con Eren. Él ya conoce la identidad de los cuatro agresores. Hay dos que ya no están, pero todavía quedan dos. Y Eren le dice a Fe. Voy a organizar un encuentro. Los reuniré y terminaré con esto de una vez. Y en un flash vemos a los dos desgraciados en el puerto. Ellos están con bolsos, así que da la sensación de que están intentando huir. Y luego vemos a Ilgaz, a Yailin y a alguien más. Una mujer que puede ser Ichlal, pero no estoy segura. Y acá Ilgaz comenta ¿Era esto lo que buscábamos? Y ahí es como que a Yailin se le prende la lamparita y murmura. Eren. Es como que ahí se dan cuenta de que Eren no estaba tan tranquilo como ellos creían, sino que estaba cazando a los agresores. Y para el final tenemos esta escena donde él se enfrenta con el médico y los dos están armados. Con él me refiero a Eren. Pero el médico dispara primero y vemos a Eren inconsciente en el suelo. ¿Se nos va? No, no creo. No creo que Sema nos dé semejante disgusto, pero sí nos quieren dar un susto para que no nos aburramos. Y bueno, eso sería todo por ahora. No creo que haya otro adelanto. Recién este domingo nos vamos a enterar de cómo sigue esta historia. Si les gustó el video, regálenme un like y suscríbanse al canal. Un abrazo grande, muchas gracias por escuchar y nos estaremos reencontrando muy pronto. Gracias. 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 Gracias.